Sabant es diferente porque trabajamos desde espíritu, nutrición, que es la parte de la salud, y trabajamos lo estético. Lo estético nada invasivo, todo muy natural y trabajamos con aromas para mejorar el estado del alma. Físicamente trabajamos la parte de estético, tratamos celulitis, arrugas, la flacidez y contribuimos para mejorar el aspecto de la silueta de ya sea hombre o sea mujer, sin esforzarse mucho en el gimnasio. Aprovechen las promociones que se suben cada mes a la página, cambiar esa mentalidad de que un spa es para personas con dinero o personas muy vanidosas, o sea no un spa, se trata de eso de salud y belleza, no nada más de vanidad. ¡Suscríbete!